Jalpa 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 se localiza a 159 kilómetros al sur de la ciudad de Zacatecas. Le llaman la perla del cañón y su producción es la guayaba. ¿Quieren conocer más de Jalpa? Acompáñenme. Jalpa, cabecera municipal localizada a 159 kilómetros al sur de la capital del estado, por la carretera a Guadalajara. Está denominada la perla del cañón. Es famosa por su producción de guayaba, de la que se elaboran deliciosos dulces y ates. Ubicada en la región en donde caprichosamente se comienzan a unir las sierras de Morones y de Nochistlán, para formar el imponente cañón de Juchipila. Jalpa quiere decir, en el arenal. Jalpa, cabecera municipal localizada a 159 kilómetros al sur de la ciudad de Zacatecas. La perla del cañón es unir las sierras de Morones y de nuevo. Los monumentos arquitectónicos se han convertido en el areal. todos de cantera, no son numerosos, pero sí de gran valor histórico, cultural y religioso, como el Templo del Señor de Jalpa, que data del siglo XVII, en el cual se aprecia un estilo arquitectónico sobrio, con una marcada influencia indígena. Jalpa cuenta con un excelente servicio de hospedaje y alimentación. Su feria regional se lleva a cabo del 19 de diciembre al 3 de enero, y es de carácter popular y religioso. En las celebraciones, los hijos ausentes que radican principalmente en la Unión Americana, regresan a convivir y disfrutar de estas hermosas tradiciones.